Y me muero por tenerte junto a mí Suelta y salva de ti, luz separada de ti Porque ahora me sientes en mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adorame, la forma en que sentí Bueno, ha sido maravilloso estos días que ha pasado Madrid Inundada de sabor a Monastren Con la DEO, Nominación de Origen Protegida, Jumilla, en Madrid Hemos pasado días fantásticos, una cata que hacía referencia al 25 aniversario Del certamen de Jumilla que fue el pasado lunes Luego también tuvimos a Jumilla en pleno como desfile de Jumilla en el perfume del vino Y ya como con super final y super final Pues tenemos aquí en Casa Patas Hemos tenido un baile fantástico con Juan Andrés Maya Sin olvidar que ayer tuvimos el salón de Jumilla Donde corrió Monastrel por todo Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! 스�asuобы Gradu simples twelve district na registrad do Catalu Molast confer ¡Gracias! ¡Gracias!